y bueno, como dice un dicho popular, después de la tormenta llega la calma. Nuestro meteorólogo Gabriel Torres o regresamos a las fuertes tormentas y pues ahora hay que saber qué sigue para la región. Por favor, danos buenas noticias. Pues yo sé, mira, hemos regresado a las tormentas severas una y otra vez desde la semana pasada, antepasada, pero afortunadamente, Mirna, ya las tormentas severas se han alejado poco a poco de nuestra región y estaremos con temperaturas frescas. De hecho, vamos a echarle un vistazo a lo que ha ocurrido en las últimas horas. A esta hora son las 10 con 8 y es impresionante porque hemos registrado acumulaciones de agua que verdaderamente pues son para asustarse, especialmente en sectores de fondo, así como también Curveo. Desde el día de ayer hemos acumulado cuatro pulgadas de lluvia hacia la zona montañosa, tres pulgadas y media hacia el sur de la ciudad de San Antonio, así como también el área de González, Carn City no se queda tan atrás. A esta hora, como ya lo decía con Mirna, la calma está dominando. Está fresco, 65 grados en la ciudad y afortunadamente el viento ya cambió de dirección, está llegando del norte hasta las 9 millas por hora. Por supuesto, más adelante estaremos hablando de esas temperaturas frescas y también del cuánto tiempo se mantendrán aquí en la región de San Antonio. 10 de la noche con 16 minutos. Gracias por estar en sintonía. Vámonos de inmediato con la información meteorológica. Vean qué bonita panorámica que nos envió nuestra televidente Gabriela Flores. No es difícil encontrar el arco iris después de la tormenta que registramos hoy aquí en la ciudad de San Antonio. Todavía nos mantenemos con algo de nubosidad. Algunos chubascos dispersos pudieran generarse. Aquí tienen mis titulares de lo que estoy pronosticando. Disminuye la posibilidad de lluvia, pero todavía se mantiene un 20 por ciento. Se pronostican temperaturas frescas, especialmente para mañana muy temprano. Esas son buenas noticias y también el viento ya ha bajado de intensidad. A esta hora está muy agradable en toda la región. 63 grados en Kerrville, 67 en Condo, 64 para el área de New Brandfills, incluso para nuestra frontera. Ahí nos mantenemos en el rango de esos 70 grados. Ya ese sistema frontal está ocasionando que las tormentas estén afectando más que nada a la costa en el área de Corpus Christi, el área de Pleasanton todavía se mantiene con algo de lluvia. Sin embargo, incluso ya para nuestra zona montañosa y nuestra frontera, lo peor ha pasado. Aquí tiene nuestro radar a futuro, especialmente hora por hora, a las tres de la madrugada, algunos chubascos muy dispersos. Estamos hablando de cinco o seis gotas de lluvia pudieran caer sobre San Antonio, así como también el área de Kerrville, del río, Eagle Pass. Estoy pronosticando desde un 10 hasta un 30 por ciento de posibilidad de lluvia, pero afortunadamente ya no tendremos ese riesgo de tiempo severo. Ahora bien, miércoles y jueves, temperaturas excepcionales, las máximas previstas se mantendrán en el rango de los 75, mínimas en los 60, pero vean lo que ocurre para el fin de semana nuevamente. Sábado y domingo pronostico tormentas desde un 40 hasta un 50 por ciento, lunes y martes misma historia, así que este fin de semana, Mirna, no les recomiendo que tengan actividades al aire libre porque todo parece indicar que nuevamente se mantiene el potencial de registrar tormentas en la región. Afortunadamente, a partir de mañana, jueves y viernes, un pequeño descanso del tiempo severo. Importante estar monitoreando y bueno, si ya son esos los planes para el fin de semana, pues optamos por un plan más tranquilo como quedarnos en casa, ver la televisión. Estar en casa también, porque pues recordemos que la posibilidad de tormentas severas todavía se mantiene, estamos en la temporada, entonces estamos siguiendo muy de cerca eso. Gabriel, gracias. Gracias.